Siempre con algún lanzamiento o promoción para compartir, las expertas en belleza de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de Farmacia Peatonal Junín y hoy te quiero presentar al Cidarmani Rose. El Cidarmani Rose es una fragancia olfativa femenina oriental. Viene con un detalle de alta costura para exaltar a una nueva inspiración. Un kimono de velo real que envuelve el frasco, corazón absoluto de rosas puras. Sus notas son maní, rosa de damasco, bergamota, mandarina y fresia. Sus notas más profundas, vainilla y almizcle. El Cidarmani Rose viene en sus dos presentaciones, tan solo de 50 y de 100 mililitros. Además tenemos con tarjeta de crédito hasta 6 pagos sin interés en la línea de importados. Queremos que se acerquen a probarlos porque además tenés el Cidarmani Clásico y el Intense. Te esperamos en Farmacia Peatonal Junín. ¡Gracias!